En esta guía aprenderá a cómo ver el reporte de tardanzas. Haga clic en el campo Usuario. Introduzca su correo electrónico. En este ejemplo, introduzca demo.wdw.com. Haga clic en el campo Contraseña. Introduzca su contraseña. En este ejemplo, introduzca demo1234. Haga clic en el campo Contraseña. Sesión. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú de reportes y haga clic en la opción Tardanzas. Haga clic en el botón Start Date. Haga clic en la fecha desde la cual desea comience su reporte. Haga clic en el botón End Date. Haga clic en la fecha hasta la cual desea generar el reporte. Haga clic en la lista desplegable Employee. Haga clic en la fecha. Haga clic en Tardanzas. Haga clic en la tabla. Haga clic en el botón Preview. Aparece en pantalla el reporte de tardanzas para el empleado seleccionado. Haga clic en la lista desplegable Export to the Selected Format. En este ejemplo, haga clic en la opción Adobe PDF File para exportar el reporte generado en un archivo PDF. El portal también provee exportación en CSV, Excel, Rich Text Format, TIF o Archivo Web. Haga clic en el enlace Export. Haga clic en el botón RPT at LateArrivals.pdf para ver el archivo exportado. Aparece en pantalla el archivo exportado en formato PDF. Esta sección provee además iconos para regenerar el reporte, ver una prevista antes de imprimir el reporte y un icono para imprimir el reporte generado. Felicidades. Ha completado la guía para ver reporte de tardanzas. Si se siente preparado para medir su conocimiento, realiza esta utilizando Knowit. Recuerde que puede utilizar Seeit y Tryit si necesita práctica adicional. Sin de procedimiento.